A través de un comunicado, Uber manifestó que la Corte se limitó a recapitular las pretensiones y argumentos de los intervinientes en el proceso, sin adoptar una posición de fondo declarando únicamente la improcedencia de la tutela como mecanismo procesal para obtener tales pretensiones, más no declarando su ilegalidad. Las plataformas siguen dando la accesibilidad y promoviendo que un pasajero pueda tomar un servicio de transporte individual en un transporte que no está habilitado para la modalidad. ¿Qué nos compete a nosotros desde la superintendencia? Seguir investigando y si no cumplen, sancionar. La aplicación reiteró que está dispuesta a dialogar con el gobierno para que se cree una regulación específica distinta a la existente.